Siempre estás guapa, pero estás esta noche radiante, te lo digo así, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hablas un poquito español? Poquito, yo estoy en mi casa sola, pero yo no conozco muchas palabras. Por favor. Por favor. Pero, no te quiero poner en un compromiso, pero creo que sabes un poema. Oh, sí, es muy importante. Es muy importante. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¡Por favor! Espectacular. Es verdad. Muy triste. Sí. El poema es muy triste. El poema es triste. Pobrecito. Bueno, Lisa, lleváis seis temporadas ya de House, que sabes que se emite en esta cadena, en cuatro. Y me preguntaba si realmente pasas más tiempo con la gente de la serie o con la gente de tu familia. Porque, claro, sois seis temporadas con los largos que son los rodajes. ¿Con quién estás más tiempo? ¿Con House o con tu gente? ¿Qué piensan? Creo que están todas enamoradas de House. Sí, amigo. Perfecto. Mi banda.